Hola, bienvenidos a la primera entrega de nuestro programa La Cuarta Pared. Este es un espacio nuevo de empoderamiento ciudadano que está dirigido a todos nosotros, los peruanos y peruanas de las distintas ciudades del país, que durante mucho tiempo hemos estado rezagados en un tema fundamental y es nuestra realidad nacional. La Cuarta Pared hace mención a cómo es que se llevan a cabo las puestas en escena, tal como sucede en el teatro y en el cine, en donde encontramos tres paredes. Pero a partir de hoy tenemos una pared adicional, la del ciudadano, la de las personas comunes y silvestres, que a partir de hoy en este espacio y los distintos canales digitales que hemos creado, tendremos la oportunidad de poder intervenir y hacer un análisis real de lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, hoy hemos invitado a personas que nos van a ayudar a entender cuál es la relación que existe entre la corrupción, la meritocracia y un buen servicio público. Algunos países desarrollados, como por ejemplo los que ha definido The Economist en su último informe sobre democracia en el año 2022, plantea que ellos tienen la capacidad de poder identificar a buenos funcionarios públicos que les ayudan a tener un buen servicio público. En estos países adicionalmente la corrupción es muy pequeña. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué fue primero? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿Primero hay que tener buenos funcionarios públicos para tener menos corrupción? ¿O es que primero tenemos que tener meritocracia y después viene el buen funcionario público? Bienvenidos todos y a partir de hoy, bienvenidos a La Cuarta Pared, un espacio de empoderamiento ciudadano en el que vamos a empezar a hacer cada uno de nosotros protagonistas de esta realidad nacional, que es también parte de la escena que estamos viviendo. Y para saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, vamos entonces con nuestro Zoom reporte y vamos a identificar cuál es el orden de estos factores adelante. La democracia es el acto de poder elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, esto no quiere decir que el elegir democráticamente signifique que sabemos elegir bien. Que personas idóneas ocupen un cargo público es importante para desarrollar correctamente un país. Y en el Perú esas cosas parecen que no suceden. Con cambios constantes de gobierno, gabinetes ministeriales y ministros elegidos por amiguismos, una falta de meritocracia es evidente en nuestro país. Pero tenemos todos conciencia de ello. Un informe de The Economist indica que las democracias plenas, como es el caso de los países nórdicos, se destacan por la existencia de una meritocracia política que selecciona y promueve funcionarios públicos con capacidades adecuadas, con una línea de carrera interesante y con incentivos atractivos. Y en el Perú, ¿qué tal vamos? En el país hay un nivel de satisfacción del 28% respecto a los servicios estatales de salud, educación e infraestructura, según Galap, lo cual dista enormemente de Chile y Singapur, que ocupan los primeros puestos con niveles de satisfacción de 48% y 93% en promedio. La confianza de la población en sus principales autoridades también es bajísima, de acuerdo con Ipsos, que muestra para el 2020 que, de un total de 28 países, el Perú se posiciona entre los últimos, registrando 6% de confianza en sus políticos, 10% en los funcionarios públicos y el 8% en los ministros. Si bien el Perú es un país de reducida capacidad recaudatoria, esta situación no explica necesariamente el deterioro de la eficiencia del sector público. ¿Qué cree usted que hace ineficiente a un gobierno? Los niveles de corrupción que hay en él, su incompetencia también. Gracias al equipo de La Cuarta Pared por ese Zoom reporte. Ya hemos entrado en contexto y ahora, sin más dilación, toca que empecemos nuestra tertulia central. Para lo cual vamos a empezar esta cháchara con unos invitados muy especiales. Ellos son entre expertos, políticos, funcionarios públicos. Vamos a darle la bienvenida entonces a la primera, Patricia Hoyos. Patricia es periodista y además es directora del Centro LIBER, experta en estrategias de anticorrupción y políticas de integridad. Adelante Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Estupendo, bienvenida. Y seguimos con las chicas, vamos a darle la bienvenida ahora a Nuria Sparch. Ella es la primera ministra de Defensa que ha tenido el Perú. Además ha trabajado en el proceso de mejora del servicio civil y es abogada. Adelante Nuria, por favor. Es además una experta de hacer consultores. ¿Cómo estás Nuria? Bienvenida, igual. Adelante. Eso. Y ahora nos toca ver a los chicos. Vamos a ver quiénes nos van a acompañar en esta primera cháchara. Adelante, por favor, a Carlos Anderson. Él es parlamentario del Congreso del Perú. Ha liderado el Consejo Nacional de Planificación Estratégica, el CEPLAN. Y es además alguien a quien le gusta mucho el futuro. Vamos a conversar con él acerca del futuro, cuán importante es la corrupción. Adelante, Carlos. A nuestra cháchara. ¿Qué tal? Nuestra cháchara. Bienvenido, Carlos. Adelante. Del lado de los chicos. Y finalmente vamos a cerrar con Eduardo Herrera. Eduardo ha hecho un trabajo muy interesante acerca de cómo es que se genera la corrupción desde el punto de vista conductual en el Perú. Es autor del libro El Cerebro Corrupto y es investigador en temas de ética y corrupción en el ámbito público y privado. Adelante, Eduardo, para nuestra cháchara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Adelante, por favor. Bueno, ya estamos listos para conversar. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cuarta pared, que es el espacio que hemos creado de Empoderamiento Ciudadano para los que nos ven en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y estamos invitando a expertos que además deben tener muchas cosas que decir y a veces de manera más distendida, que es lo que quisiéramos. Por eso queremos hacerle una primera pregunta a ustedes. En el mundo internacional, los países como Noruega, Dinamarca o Costa Rica últimamente tienen algunos niveles bajos de corrupción. En esos niveles bajos de corrupción, la idea es que se plantea que hay una suerte de sentido de equidad. Digamos que la gente se mortifica o eventualmente se indigna cuando ve situaciones de injusticia y eso hace que sea una sociedad menos o más corrupta. Pero, ¿qué relación hay entre la corrupción y tener un buen servicio público? Considerando además que los ciudadanos, todos nosotros, delegamos en los funcionarios públicos el hecho de que nos den servicios y que además nos mantenemos vía los tributos. ¿Qué fue primero entonces? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál es el huevo? ¿Cuál es la gallina? ¿Qué relación hay entre la corrupción, entre el servicio público y obviamente también entre la meritocracia? Empecemos por las chicas. ¿Qué opinas, Nuria? Servicio civil, meritocracia, corrupción, en fin, todos son términos de los cuales hablamos todos los días. Pero creo que lo que tenemos que entender es que solamente teniendo un servicio civil adecuado, un servicio civil meritocrático, un servicio civil al cual accedes para entregarle tu talento al Estado, vas a evitar precisamente los riesgos de la corrupción. Porque un servicio civil es la única manera que tienes para rendirle adecuadamente cuentas a la población. Por eso mismo que nos dijiste, que al final del día todos nosotros le pagamos el sueldo a cada uno de los funcionarios públicos que nos atienden. Tal cual, tal cual. Entonces, Eduardo, según Nuria, en verdad estas palabras las estamos utilizando todos los días en las redes sociales, corrupción. La palabra meritocracia que ha aparecido últimamente porque estamos viendo cosas muy particulares en el Perú. ¿Cómo entonces llega y se inserta el tema de la corrupción? ¿Cómo es el cerebro de un corrupto? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que la corrupción es consustancial a las personas y ahí el sentido de humildad moral que debemos tener. Todos podemos caer. El asunto es que tienen que ver con los incentivos que nos rodean para caer o no caer. Y el cerebro corrupto es un cerebro que se va acostumbrando a la corrupción, como cualquier acto delincuencial. El carterista empieza siendo un pájaro frutero, de ahí va subiendo hasta que se convierte en un delincuente mayor. Entonces, si nosotros no entendemos que podemos estar rodeados de corrupción y que podemos ser pasibles de corrupción, entonces estamos pecando de soberbia. Creo que en este país falta mucho eso, mirarnos al espejo y empezar por nuestro momento cuadrado y dejar de compararnos con Dinamarca o Noruega porque no vamos a llegar a ser ellos todavía si no recorremos un proceso más grande. Eduardo, bueno, yo creo que sí es importante compararse a veces con buenos modelos porque es como el benchmark y quisiéramos acercarnos a ellos. Pero igual, Patricia, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Primero es la corrupción, después viene la meritocracia o primero tenemos que pensar en tener un servicio público de calidad. Sí, justamente para hablar de corrupción creo yo que hay que entenderla, ¿no? Y hay demasiados estudios que intentan justamente tener ese objetivo. Recuerdo a Castro Cuenca, por ejemplo, en su libro menciona que la corrupción nace en la sociedad y es justamente tolerada en el seno familiar y por ende hoy en día quizás es la sociedad la que está tolerando ciertas prácticas que vemos constantemente a través de denuncias periodísticas que las llevamos al día a día, las vemos en televisión y no tenemos una respuesta para enfrentarnos a este flagelo, ¿no? La meritocracia que bien mencionabas y mencionaba aquí, Nuria, es muy importante. Justamente recuerdo hace algunas semanas, meses, hablábamos de contrataciones en el Seguro Social de Salud. No sé si recuerdas, Maite, se hablaba de personas que habían ingresado a esta institución sin cumplir los requisitos para cargos públicos, ¿no? Centro Liber, por ejemplo, tomando atención a estos reclamos ciudadanos, solicitó al Seguro Social de Salud información referida a las designaciones de personal de confianza de la sede central y de las redes asistenciales y se nos ha negado. Hemos apelado justamente esta respuesta de salud y el Tribunal de Transparencia coherentemente nos ha dado la razón. En este momento, salud nos tiene que entregar esa información para que la ciudadanía conozca y pueda hacer una fiscalización correcta de si estas personas realmente debieron ocupar cargos de confianza en esta institución. Es importante lo que dices tú, Patricia, porque de alguna manera la tecnología, los datos abiertos, la información pública que hoy día está digitalizada, también le dan cierto poder a los ciudadanos. Yo diría que mucho poder. Y en verdad, entonces, en este escenario, el tema de la indignación, lo que mencionaba Eduardo, esto de tener que tener cierta capacidad de avergonzarse estas cosas, tiene que ver también con ese sentido de indignación ante la corrupción, ante la inequidad en última instancia. Y por eso le quiero preguntar también a alguien que está hoy vinculado al servicio público directamente a un parlamentario, a Carlos Anderson, ¿qué opinas, Carlos? ¿Qué fue primero? ¿Cuál es el huevo? ¿Cuál es la gallina? Yo creo que lo primero es entender efectivamente el fenómeno. Y eso implica por saber que nos cuesta, por ejemplo, en materia de obra pública, alrededor de 23 mil millones de soles al año. Eso es más o menos el presupuesto de salud del año 2022. Y esto es año a año. La corrupción, además, también, para poder entenderla bien, hay que diferenciarla. Existe la gran corrupción y existe la petite corrupción, la chiquita, ¿no? La que vemos, por supuesto, la que enfrentamos todos los días los ciudadanos, es la de policía que nos detiene por nada y nos dice, a ver, hasta nos enseña el yape, ¿no? Por si acaso querríamos hacer uso de la tecnología. Pero la gran corrupción tiene todavía un papel incluso más pernicioso, porque nos muestra que quienes dirigen, los líderes, los que deberían dar el ejemplo justamente, están realmente inmersos en la corrupción. Y yo simplemente quiero terminar esto diciendo, recordando algo que me parece que es importantísimo cuando hablamos de meritocracia, servicio civil, etcétera, que el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Eso va en línea con el asunto este de indignarse o tener un cierto sentido de equidad y de justicia, ¿no? Tal vez por ahí va la respuesta que fue primero. Yo creo que primero habría que tener cierto sentido de indignación y de justicia y creo que a partir de ahí se van construyendo los otros elementos. Pero ahora les quiero pedir a los contertulios que se pregunten entre sí. ¿Qué le puede preguntar Eduardo, por ejemplo, a Patricia sobre los temas de datos abiertos? ¿De qué manera la tecnología ayuda a los ciudadanos a empoderarse, por ejemplo? Sí, justamente desde el Centro Libre, ¿no? Por dar un ejemplo, que es el proyecto que estoy dirigiendo y que promueve la transparencia y el acceso a la información pública. Estamos utilizando, por ejemplo, a través de la ley de transparencia en el Perú, poder acceder a información que no es compartida públicamente por nuestras entidades, nuestras instituciones públicas. Posteriormente hacemos un tratamiento de esta información en el equipo y aprovechamos lo que son las redes sociales para poder compartir a la sociedad en su conjunto. puedan acceder a esta información completa, a la respuesta que nos da la institución y que muchas veces nos lo niega, ya sea por un desconocimiento de la normativa y otras veces dan respuestas que el ciudadano no sabe comprender y debe recurrir a la ley o muchas veces hay respuestas negativas en donde, digamos, no se... por desconocimiento se deja, ¿no? en ese momento. Pero el ciudadano debe saber que tiene herramientas para luchar y poder acceder a la información. Así es, Patricia, y además es interesante porque todos estos datos digitales hoy día te permiten exigirle a la entidad pública que te los ofrezca, porque además al ser datos públicos, otra vez se pagan con nuestros impuestos y por última instancia es de todos. Entonces no tiene mucha lógica que los funcionarios públicos te eviten acceso a ese tipo de información. Y más bien, ahora, ¿qué le preguntaría Nuria a Eduardo? Bueno, me he quedado pensando en eso de no compararnos con otros países, pero entonces la pregunta es ¿por qué países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia tienen niveles tan bajos de corrupción y de altísima confianza ciudadana? Claro. Yo creo que hablando de las comparaciones, simplemente que no pretendamos ser Dinamarca o Noruega antes de no hacer algo. Y creo que esto va en varias ejes. Yo creo que el punto primordial es la justicia. El sentido de la justicia, que empezar no sabemos ni definirlo. ¿Qué es la justicia en el Perú? ¿Qué quiere la justicia en el Perú? Y las personas lo que claman en las calles es, queremos que metan a la cárcel a los corruptos. Las penas en el Perú son muy altas. El sistema de justicia no funciona. Y no está funcionando porque no hay un sistema de justicia pro o eficiente, correcto y rápido. Entonces eso hace que hay impunidad y la impunidad genera un mecanismo de corrupción. Y lo segundo tiene que ver con la cultura. Que no estamos fomentando una cultura adecuada que motive al ciudadano a autodeterminarse, a decir que no. Porque generalmente los incentivos que rodean hacen que, por ejemplo, flaquemos cuando hay un policía que te pide una COVID y me dice, bueno, así es el Perú, ¿qué hago? Pues tengo que decir que sí. Entonces el decir que no, el acto de abstención, creo que es algo que tenemos que formar con el ejemplo desde los adultos. Porque usualmente se habla de educar a los niños y a los jóvenes. Pero los adultos seguimos actuando mal y los niños y los jóvenes nos miran. Y así estamos. Claro. Ahora, Eduardo, esto puede sonar medio romántico, ¿no? Es decir no, cuando en verdad todo el sistema te dice que lo digas, que digas que sí. Yo comparto con lo que decía Nuria y tú, hay elementos culturales, pero en el caso de estas sociedades están desarrollando, digamos, no desarrollando, pero digamos que tienen muchos niveles de confianza. Creo que lo importante está en eso, ¿no? Tratar de no pisar el palito. En Noruega, por ejemplo, prefieren que los llamen, que son naif, o sea, inocentes, a que les hagan mentir, ¿no? Entonces, en verdad, esos elementos internos de cultura, tal vez tendríamos que ir metiéndolos en donde hay más masa crítica. Por ejemplo, los funcionarios públicos. ¿Qué le preguntaría Carlos Anderson aquí a Nuria, que ha sido líder de esos procesos en el Perú? Pero quiero hacer una reflexión a lo que acaban de decir, ¿no? En realidad todo tiene, responde a estímulos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los países que hoy en día aparecen en los rankings como muy honestos, ¿verdad? También tuvieron gran corrupción. El mejor ejemplo, si quieren, es Hong Kong, que claro, no es un país, pero Hong Kong, por ejemplo, en los 70s, 80s, 90s, era más corrupto que el Perú, que el Perú de hoy. Pero entonces algo cambió, ¿no? Y lo que cambió fue un enfoque así de enfrentamiento a la corrupción en todos sus diferentes niveles. Comenzando con algo que es bien interesante, a mí me pareció que era una mala traducción, pero no, es así. Empezaron con algo que le llamaron yo la cultura de la corrupción. Yo diría, ¿será la cultura de la anticorrupción? No, no, no. La cultura de la corrupción que se enseña desde los colegios. Porque efectivamente, cuando nosotros normalizamos el comportamiento corrupto, cuando, por ejemplo, hay corruptos que después aparecen en ellos y ellas, y la sociedad como si nada, ¿verdad? O cuando nos enteramos que un pariente nuestro, como sucede hoy en día a morir, ¿no? Que ganaba mil soles, que manejaba un taxi, qué sé yo, ahora está en el gobierno y tiene una casota y maneja. Y decimos, mira, mi primo está muy bien, ¿no? En lugar de ofendernos porque nos está robando a todos, ¿verdad? Entonces, son elementos culturales por un lado, y por otro lado también mecanismos para evitar esos estímulos perversos. Y aquí quiero preguntarle directamente, entonces, a Núñez que ha sido también ministra de Defensa. Entonces, por ejemplo, yo fui presidente de CEPLAN. Y recuerdo que para hacer, por ejemplo, una impresión de unos libros, ¿no? El concurso era, mejor dicho, el costo era 35 mil soles o un poco más. Tenía que hacer concurso público, ¿no? Se cayó dos veces el bendito concurso para imprimir a los libros. Pero para comprar un tanque, para comprar un avión supersónico o cosas por el estilo, no hay concursos públicos. Hay decisiones de gobierno a gobierno, hay sistemas de offset, que antes de eso tienen un montón de premios por aquí y por allá, ¿verdad? Entonces, no hay ahí un sistema que justamente premia o protege la gran corrupción e ignora la corrupción pequeña. Mira. ¿Tu experiencia? Sí, claro. Desde mi experiencia te digo no. Porque creo que las compras públicas, las que se manejan por la ley de contrataciones, tienen una lógica determinada. Es decir, yo puedo ir a comprar papel a la tienda de la esquina, a la librería, qué sé yo. Las compras militares son compras muy sofisticadas, que duran muchos años, más que el periodo de ejecución presupuestal. Y esa es una de las razones, por lo menos, para que tú tengas que separar parte del dinero de las adquisiciones en bolsas, que supuestamente nuestras reglas presupuestarias dicen que no deberían haber bolsas aparte. Pero, lamentablemente, los procesos son más largos internacionalmente hablando. Entonces, claro, eso parece tener un tinte por lo menos sospechoso. Y para ello, yo he estado en dos procesos. Entonces, yo he sido viceministra antes de ser ministra de Defensa. Y cuando era viceministra me tocó presidir algo que se llamó el Comité para el Núcleo Básico de la Defensa. Y, entre otras cosas, tuvimos que hacer una serie de adquisiciones por una cantidad muy grande de dinero, que se iba a hacer en un periodo determinado. Y una de las reglas que pusimos para evitar precisamente esto, pero dado que no los puedes hacer públicamente, porque no es un concurso que tú puedas lanzar y poner en el sistema integrado de compras públicas, lo que hicimos fue ponerlo, sentar más bien a los compradores, a OCE, y sentar a la Contraloría en el proceso. Entonces, durante todo el proceso de exposición que tuvieron los que nos venían a ofrecer cosas, así como en el proceso de toma de decisiones, siempre estuvo la Contraloría y estuvo la OCE. Entonces, claro, las reglas pueden decirte una cosa, digamos, al final del día creo que eso es lo que me importa compartir. Las reglas pueden decir que solamente tienes que hacer tres checks, pero si tú realmente quieres asegurarte que las compras tengan la debida transparencia y tal, generas todas las condiciones para que esto ocurra. Y las compras militares no son una excepción. En otras circunstancias, quizás por desconocimiento, yo voy a preferir ser naif en ese caso, como los noruegos, por desconocimiento y por corrupción algunos, no habrán utilizado estas herramientas, pero se puede. El tema es tener la voluntad de no ser corrupto. Así es, Nuria. Y además, esto de que esté la OCE o algunas entidades que actúen como terceros, también podrían eventualmente darle espacio a la opinión pública y a la ciudadanía, que también es una manera de hacer control, ¿no? O sea, eventualmente hay muchos incentivos, pero no sé si allí se puede. Mira, ahí hay algo que me gustaría decirte y es que muchas veces yo he visto procesos en los cuales se ha pedido que la opinión pública participe y hay espacios de participación ciudadana y no se presenta nadie. Imagínate. Y entonces, claro, eso como que duele porque el que quiere mostrar, quiere hacer rendición de cuentas, a veces se encuentra con que no asistió nadie y nadie te hace ni siquiera una pregunta con todo lo que te has preparado. Entonces, claro, creo que también como ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo para hacer participación ciudadana y las decisiones públicas, ¿no? Pero de la misma manera tuvimos durante más de 20 años una contraloría que estuvo muy presente y que sin embargo ignoró toda la corrupción de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo... Pero ahí, Carlos, sí hubo presión de la opinión pública, mediática, ¿no? No, pero sí hubo presión después, ex post. Cuando después de que lo denunciaron en Brasil y en Estados Unidos, le golpearon la mano, ¿no? Allí recién nosotros descubrimos que teníamos décadas, digamos, de un trabajo corrupto con una organización que en Brasil, por ejemplo, era conocidísima por lo que llaman ellos en Brasil el yeitinho. Sí. Que es una forma... La propina, la propina. Lo de Odebrecht tiene un yeitinho, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero bueno, ya que estamos hablando de empoderamiento a través de los ciudadanos, los periodistas, la opinión pública, ¿qué le pregunta Patricia a Carlos? Sí, justamente escuchando al congresista acerca de su reflexión sobre el tema de la corrupción. Y bueno, quisiera también comentar que teniendo en cuenta que en el Perú hemos tenido breves espacios para presentar, digamos, propuestas o iniciativas desde el gobierno, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, en materia anticorrupción y que estos cambios, digamos, al día de hoy no son visibles o se, por citar algunos, se conformaron comisiones anticorrupción desde el Poder Ejecutivo, se dieron recomendaciones que al día de hoy, algunas de ellas pueden haber sido implementadas, sin embargo, no vemos cambios, ya lo mencionaba Maite al inicio de esta conversación, ya sea en las encuestas o en las mediciones que hacen las instituciones internacionales. En ese sentido, congresista, le preguntaría, ¿qué se está haciendo desde el Congreso en materia anticorrupción, en beneficio de los ciudadanos y de una buena fiscalización? Bueno, mira, hay una actividad de fiscalización que no siempre responde a la necesidad de mirar la luz, sino responde a cálculos políticos. Esa es una variable que yo creo que es perniciosa para el proceso, pero mira, no quiero irme por la tangente y te quiero hacer algo directo. Por ejemplo, yo voy a impulsar una ley para aceptar algo que Transparencia viene pidiendo hace 20 años, que es la ley del whistleblower, la ley que protege a quien dentro del Estado denuncie un acto de corrupción y que le dé toda la protección de carácter legal, económico e incluso le dé un reconocimiento civil, porque imagínate que alguien nos hubiera alertado que en el caso de IRSA, que ese era un proyecto corrupto. Nos hubiéramos ahorrado miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, ese ciudadano hoy en día, que es, digamos, parte del aparato público, no se atreve, porque mira lo que pasó hace unos días. Una funcionaria, horrorizada por las declaraciones del premier Aníbal Torres, ¿no? Decide en todo su derecho ciudadano de decir, esto es un horror, ¿no? No comparto esa visión. ¿Y qué le pasa siendo viceministra? La despiden. O sea, entonces, si te despiden solamente por expresar una opinión, imagínate lo que te pasa si tú denuncias un acto de corrupción que estás observando en la obra pública, ¿no? Entonces, eso sí. Así que ahí yo, esa es mi ley, digamos, no es original, pero creo que hace rato que tendríamos que tenerla. Congresista, y en ese sentido, ¿cuáles serían las garantías, digamos, que tendrían aquellos denunciantes, teniendo en cuenta que hoy por hoy las denuncias periodísticas incluso están basadas en filtraciones ya sea del Ministerio Público o desde el Poder Judicial o desde cualquier otra institución? ¿Qué protección se le podría dar al ciudadano que desea denunciar? La misma que tú le das, por ejemplo, a alguien que denuncia una mafia, ¿no? Como el caso famoso de Watergate en los Estados Unidos, donde había alguien que desde dentro daba la información, el famoso garganta profunda, ¿no? Deep Throat. Así que, no, hay que desarrollar toda una serie de mecanismos para proteger y premiar a quien denuncie corrupción en la obra pública. Porque además, Patricia, perdón, Carlos, hay pues todas unas buenas prácticas dando vueltas en el mundo. O sea, Brasil ya ha desarrollado muchos instrumentos que le permite justamente premiar a quien facilita la investigación y sobre todo la denuncia de un acto corrupto, ¿no? Pero más importante que eso es que hayan espacios como estos en donde abiertamente hablemos. Y con total honestidad, digamos, es una sociedad injusta, es una sociedad en donde se premia al corrupto, se lo saca en las revistas de sociedades, no pasa nada y todos felices. Entonces, en el momento en que ese tipo de indignación nos empiece a hacer, o sea, de alguna manera, nos afecte o se internalice, ya hemos creado un pequeño gran paso, como dirían los astronautas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora para cerrar nuestra cháchara, quisiera pedirle a cada uno una última reflexión, tratando de entender bien, entonces, ¿qué hacemos en el Perú? Si primero fue el hecho de tener este sentido de justicia, ¿qué grandes pasos debemos dar para tratar de que esa justicia se haga más evidente? Y en verdad, lo corrupto nos repela. Empecemos por Nuria. Muy bien, gracias. Qué responsabilidad. Bueno, mira, yo siempre regreso a mi origen, que es el servicio civil. Yo soy una funcionaria pública de vocación y además de educación. Yo me eduqué para ser funcionaria pública. Y la verdad es que veo con horror la destrucción, la depredación que está habiendo en este momento de los cargos públicos, del Estado en general. Creo que esto es algo que nos va a pasar factura en los próximos años. Creo que va a ser muy difícil que nos recuperemos de esto en el corto plazo. Entonces, creo que parte de esta movilización que necesitamos como ciudadanos va por allí. Es importante que los ciudadanos sepamos que necesitamos para crecer como país un servicio civil meritocrático que premie al talentoso, que premie con justicia, además, que haga que aquel que tiene verdadera vocación de servir a los ciudadanos entre a servir a los peruanos, que hoy día lo necesitamos más que nunca. Después de una pandemia que nos ha dolido tantísimo, no tenemos, hay 211 mil personas que nos faltan. Después de eso deberíamos haber aprendido la importancia de un Estado bien preparado. No importa el tamaño. Lo que importa, en verdad, es la preparación. Importa también que todas las personas puedan conocer lo que hacen los servidores públicos, que los servidores públicos también se acostumbren a rendirles cuentas, porque su jefe somos todos, somos los ciudadanos. Yo tengo que responderle a cada uno que me hace una pregunta respecto a la función que yo cumplo. Esa responsabilidad creo que es a mí particularmente lo que más me mueve, lo que creo que está en la base en este momento de la participación ciudadana, además, recordarle a la gente que tiene el derecho de preguntar, es más, tiene el deber de preguntar. ¿Y por qué crees, Nuria, que sea distorsionado el rol del propio funcionario público? ¿Por qué el funcionario público cree que nos está haciendo un favor? ¿Por qué cree que en verdad es una suerte de reyesuelo, señor feudal? ¿Dónde se generó la distorsión en lo que tú dices que debería ser una vocación? Es eso, es un servicio y no un privilegio. Bueno, creo que tenemos también una visión un poco cinematográfica, digamos, de los servidores públicos. Yo he tenido una experiencia diferente. Hay 1.3 millones de empleados públicos en el Perú, de servidores públicos. Y probablemente nosotros los que vemos en televisión, los que denuncian por corruptos, etcétera, son un porcentaje muy pequeño. Y más bien es una gran mayoría que le gusta su trabajo, que le gusta atender a las personas, que le gusta llegar hasta estas vacunadoras que van en su burrito buscando personas para vacunar en las alturas. Ese es el servicio civil del que yo hablo, del que creo que es el comprometido. Creo que es el servicio civil que nosotros nos merecemos como país, un país tan difícil como el nuestro, tan diverso, con tantas lenguas, con tantas... Tenemos 83, me parece, 87, nunca recuerdo, climas. Tenemos 50 lenguas originarias. Es un país tan diverso. Necesitamos un servicio civil potente que pueda llegar a todos lados. Por eso te digo, yo creo, sí, que hay más buenas personas que las malas. Ahí se levanta en la mañana diciendo, hoy día voy a fastidiar a fulano. Bueno, algunos enfermos sabrán, ¿no? Pero la gran mayoría vamos con buenas intenciones a hacer las cosas. Y yo creo que ese es el caso de la gran mayoría de los servidores públicos. No es gente en general que te esté haciendo un favor. Creo que ahora el tiempo ha cambiado, ¿no? Exactamente, Nuria. Muchas gracias. Y vamos a pedirle su reflexión entonces ahora a Patricia. Gracias, Maite, por la invitación. Ha sido un gusto compartir, en realidad, opiniones, comentarios aquí con mis colegas, con grandes profesionales. Bueno, respecto a la corrupción, yo invoco de todas maneras a la ciudadanía a que ejerza justamente su deber fiscalizador sobre nuestras instituciones. Hay que... Esta gran brecha que se ha generado respecto a la desconfianza que existe desde la sociedad hacia las instituciones se tiene que acortar. Pero también pedimos a las instituciones que justamente puedan promulgar, puedan promover iniciativas que beneficien al ciudadano y que también trate de controlar este gran fenómeno que es la corrupción y que ya ha invadido prácticamente nuestras instituciones, como vemos a diario, ya sea a través de los medios de comunicación o ahora desde las redes sociales. Invoco nuevamente al ciudadano aquí, al congresista presente que ha mencionado va a promover una iniciativa en el marco de la lucha anticorrupción a justamente emitir más de este tipo de legislaciones para poder subsanar este gran fenómeno y avanzar como país. Estupendo. Muchas gracias a Patricia. Y vamos a estar muy atentos a lo que hace el Centro Liber porque parece ser que es este nuevo espacio donde todos los ciudadanos vamos a poder solicitar eso, la información pública y en datos digitales que son más fáciles de procesar. Y vamos entonces a pedirle a Eduardo su reflexión. Hemos hablado de los países nórdicos, del sentido de justicia. ¿Cómo cerramos entonces? ¿Cómo evitamos tener un cerebro corrupto, Eduardo? Bueno, hay que tener una estrategia anticorrupción alejada del poder político. Alguien tiene que limpiar la casa y la casa se tiene que limpiar no con el poder político, sino de una forma neutral. Hong Kong, como se ha hablado, hizo una estrategia anticorrupción en tres ejes. Número uno, leyes, pero leyes correctas. El Perú tiene muchas leyes. Tiene 60 normas legales diarias. Y un ciudadano no puede comprender ni leer tantas normas. Hay que ver normas disuasivas de verdad y normas preventivas. Lo segundo, la cultura, efectivamente, y aquí tiene que ver mucho también con la ley que está promocionando Carlos. O sea, el delator no puede ser un acusete. El delator tiene que ser un héroe cívico, una persona que denuncia que la corrupción existe. Y hay que premiarla, y hay que valorarla, y hay que protegerla. Y lo tercero, sin duda, es el enforcement. Si hay normas y no se cumplen, tenemos casos de violencia familiar, a pesar de que tenemos cadenas perpetuas, es porque el sistema de justicia no funciona. Y el sistema de justicia, que es una argolla, no se quiere reformar a sí mismo porque no le conviene cambiar el estatus quo. Entonces, eso ya se ha hecho en otros países. La paz lo ha hecho en algún momento en Bolivia. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros si llegara a ser un país modelo? Así es, Eduardo. Y finalmente, Carlos, te han mencionado varias veces, ya tienes ya un compromiso. Tengo tarea. Vamos a chequear el proceso ese de la norma. Por alusión. Bueno, mira, yo creo que tenemos que rescatar efectivamente la participación ciudadana. Esto no va a venir de arriba para abajo. Esto tiene que ser una respuesta ciudadana. Y allí, creo que desde las familias mismas, tenemos que recobrar el sentido de sanción moral. Realmente. A mí me indigna, les digo sinceramente, cuando veo, porque los veo en ambientes sociales, ¿no? Corruptos, que le han robado al Estado, que nos han robado a todos nosotros. Ahí están en la fiesta, son recibidos, como digo, entrevistados como grandes personajes, son parte de la vida social, ¿no? Creo que ahí cometemos el peor error de nuestras vidas porque estamos normalizando un comportamiento que tiene que ser repudiado. Estupendo. Bueno, hemos dado fin, así, a nuestra primera cháchara, a esta estupenda cháchara con expertos. Creo que ha sido una cháchara divertida. Además, ustedes se han hecho fuego cruzado, me parece estupendo. Y quiero invitarlos a todos ustedes que compartan este programa por las redes sociales. En estos momentos los estamos escuchando. Comenten y, si quieren, háganle preguntas también a nuestros invitados para que ellos después les puedan responder a través del Twitter y las cuentas que vamos a crear. Muchas gracias a ustedes, a Carlos, Eduardo, a Nuria y a Patricia. Cuatro personas estupendas que, en verdad, nos dejan como mensaje central que es importante empezar a internalizar la vergüenza, que nos dé vergüenza ver estas cosas. Y si vemos a alguien que lo está haciendo, por lo menos le damos un codazo y le decimos, oye, reacciona. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a ir entonces con la parte final del programa con nuestro emoliente. Oye, Ramiro, bueno, entonces, ¿qué te pareció nuestra cháchara? La primera que hemos tenido. Había un fuego cruzado, se ha dado promesas. Hay que estar atento ahora como ciudadanos empoderados con la tecnología. Exactamente. Bueno, y es el tema de la meritocracia que es fundamental, ¿no? Creo que es un tema de integridad en la función pública y también el tema de anticorrupción, están ligados. Y por ello, creo que la meritocracia tiene que estar en el eje de cualquier cambio sustantivo y ser empoderado, ¿no? Desde ProDemocracia estamos impulsando la idea de que, por ejemplo, servir sea un ente autónomo constitucionalmente, ¿no? Como lo es el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIE, el Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, tener ese nivel de autonomía que, digamos, no lo cuelgue necesariamente del poder legislativo, ejecutivo o judicial. Es decir, tener autonomía constitucional. La Procuraduría también debiese ser lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Y en el caso que mencionó, por ejemplo, el congresista Carlos Anderson, algo que me pareció rescatable es la posibilidad de legislar una distinción que creo que está implícita en todo el programa, ¿no? Es decir, la distinción que debiese haber entre delación premiada y colaboración eficaz, que para mí son dos cosas diferentes. La colaboración eficaz debiese llevar, por ejemplo, a empoderar al ciudadano y al funcionario público para que denuncie aquello de lo cual es testigo. En cambio, la delación premiada es aquello que involucra a quien es partícipe del acto. ¿Me explico? Se podría hacer el caso, por ejemplo, de Karen López o de otros que son, en realidad, delatores premiados. Es decir, han estado participando. Son presuntos implicados, vamos a llamarlo así, ¿no? Como el grupo. Como el grupo, la mafia, lo que tú quieras. Entonces, eso creo que es una distinción que es importante hacer por ley, legislar sobre ello, ¿no? Ahora, tú has hablado de la posibilidad de que también la opinión pública y a los ciudadanos intervengan en estos procesos. ¿Qué piensa Prodemocracia sobre empoderar a los ciudadanos a través de distintos canales? ¿Hay algún tipo de acercamiento que se está produciendo sobre este tema? Bueno, esta iniciativa y las redes sociales que van a empezar a moverse son formas. Pero, en particular, ¿Prodemocracia tiene alguna visión sobre este asunto? Absolutamente. Nosotros creemos mucho en los mecanismos de democracia directa. En realidad, es una de las razones por las cuales surgió Prodemocracia en un principio. Es decir, la idea de traer la ciudadanía digital, la transversalidad que dan las herramientas tecnológicas para empoderar al ciudadano y otorgarle a la democracia una dimensión nueva. Un ayornamento, vamos a llamarlo así, de la democracia contemporánea que debe usar esos mecanismos. El tema de la identidad digital, de activos y de personas. Todas esas herramientas de hoy creo que van a ayudar a empoderar al ciudadano para hacer sentir su voz. Sobre todo en este momento en el cual hay una decepción creciente sobre los partidos políticos y su rol. Que llegan al poder y se olvidan del ciudadano. Es decir, lo utilizan para el voto, pero después legislan para sí mismos, para sus propios intereses. Sí, y sabes, Ramiro, ya que hemos hablado de meritocracia en este programa, también hay un término que se está poniendo también de moda y es la meritocracia política. O sea, ¿cuánto es que los partidos políticos, sus centros de pensamiento impulsan a que el servicio público también sea de calidad? Bueno, la democracia no es un partido político, pero es una suerte de centro de pensamiento. Correcto. ¿Cómo pueden ustedes ejercer la meritocracia política? Bien, mira, una de las, digamos, agendas principales, y está eso colgado en la página web de ProDemocracia, son un conjunto de iniciativas legislativas que apuntan a cambiar algunos aspectos de la Constitución que sí deben ser reformados por la vía que la propia Constitución confiere. Y una de esas líneas justamente tiene que ver con el darle al ciudadano, por fin, la posibilidad de votar por listas depuradas, para que lleguen al poder los mejores ciudadanos, los más capacitados, y que no estemos viendo lo que es hoy en realidad buena parte de la partidocracia tradicional que llega al poder. Por ejemplo, tenemos una iniciativa que esperamos que se ventile a través de una, literalmente, una iniciativa legislativa ciudadana, o sea, compartida con la ciudadanía y que nazca la ciudadanía para llevarla al Congreso, que impida, por ejemplo, que sentenciados, reos sentenciados, y, digamos, personas con un prontuario que incluso han pagado ya su pena y han sido indultados o ya han sido, digamos, han podido cumplir la pina privativa de su libertad, puedan postular a cualquier, a ningún cargo público, y segundo, que es lo más importante, no puedan fundar, dirigir ni financiar partidos políticos. Esos dos ejes son fundamentales, porque no basta que no lleguen a la función pública, yo eso es un logro, pero que tampoco formen... Claro, porque tendrán los incentivos para seguramente corromper a más. Así es. Ahora, esto es una medida difícil, porque esto va a acabar con la mitad de los partidos políticos que se han fundado para eso. Es increíble, pero estamos a puertas, de repente, en el próximo ejercicio democrático, de tener, de repente, a varios ex-reos o ex-presidiarios postulando a la presidencia. Cada vez hay más. Al principio, de repente, apareció uno por ahí que lo llevaban, digamos, sin esposas, se presentaba al debate y después volvía a la cárcel. Hemos tenido eso. ¿Y qué tal está el emoliente? El emoliente está sensacional. Salud, salud. Salud, Ramiro. Bueno, el emoliente está calientito. Estamos en la calle. Entonces, ¿qué hacemos para que, justamente, las personas que están viéndonos a través de las redes sociales, que están en la calle, la gente está muy frustrada, pero también hay mucha furia? ¿Qué hacemos? ¿Qué mecanismos les podemos dar? ¿ProDemocracia ha pensado en algo? Bueno, estamos preparando, como te decía, un camino de participación ciudadana, empezando por núcleos profesionales, a través de diálogos nacionales, para ir, digamos, presentando una a una las propuestas de iniciativas legislativas que tenemos ya colgadas en la web hace casi un año. Algunas de ellas incluso han inspirado a algunos partidos políticos. Hace unos par de días, por ejemplo, el Partido Morado ha hecho suyo parte de una de estas iniciativas de ProDemocracia y, es más, lo declaran en el propio escrito. Están haciendo incidencia, tempranamente. De alguna manera ya se está impactando. Y también hemos tenido otras participaciones importantes, porque lo que nos interesa es el empoderamiento ciudadano, el uso de las tecnologías para el empoderamiento de la ciudadanía digital e impulsar, digamos, todo un cambio desde abajo. Es decir, nosotros no queremos imponer ideas, sino proponer ideas y que el país, paulatinamente, a través de las expresiones de los núcleos profesionales, primero y luego de toda la ciudadanía, hagan suyo a estas ponencias y las alcancen al Congreso a través de los mecanismos que están previstos en la Constitución, como, por ejemplo, las iniciativas legislativas o el propio referéndum. Y estamos aquí tomándonos un emoliente, porque al final, tú sabes, el emoliente es saludable, dicen que hace muy bien para la salud, al estómago, todo. En algún momento ahí nuestros invitados de la tertulia estuvieron cruzándose de fuego entre ellos, se han dicho que sí, que tú tienes que hacerlo. En fin, esta es la etapa de la paz, de la pacificación. ¿Qué gran consenso nos estamos llevando, Ramiro, de lo que hemos podido escuchar en la cháchara? ¿Cuál es el emoliente que le vamos a ofrecer a todos los que nos están viendo para justamente tener el cierre de este programa? Bueno, yo creo que lo más importante es transmitirle al país que el Perú sí tiene futuro, sí tiene un camino de prosperidad y de posible salida a todos sus problemas. Además, necesitamos empoderar a la ciudadanía. No se trata de elegir mejor, porque lamentablemente eso a veces no depende de la ciudadanía, es lo que los partidos políticos nos ofrecen, el sistema tiene que cambiar. Y los únicos que podemos cambiar eso somos los ciudadanos. Entonces, en la medida en la que eso depende de nosotros, eso creo que es consustancial a esa visión de futuro para el Perú. Porque no depende de los políticos, depende de cada uno de nosotros. Así es. Y lo que hay es crear ese espacio. Y ese espacio es parte del cometido de ProDemocracia. Crear y propiciar esos espacios para el encuentro ciudadano, el encuentro de profesionales y la reflexión sobre el Perú y sus posibilidades. Y yo diría que de nuestro emoliente que nos está llevando este consenso es que el Perú también puede ser un país en donde la injusticia nos duele, como se ha dicho, en donde hay sentido de indignación y eso nos lleva a no hacer lo que todo el mundo suele hacer y ahí también hay una suerte de sanción social. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Miren, la democracia y sobre todo, por ejemplo, las últimas elecciones democráticas que hemos tenido son en realidad un juego de suma cero. Es decir, el que gana lo hace a costa de que obviamente existan perdedores. Se elige a un presidente y hay gente que no es elegida. El problema surge cuando esto que es sustantivo dentro del pacto social para elegir autoridades es desdecido con actitudes que desconocen los resultados. Patear el tablero atenta contra el Estado de Derecho y eso es algo que, por ejemplo, tiene que terminar. Pero para ello tenemos que sanear el sistema político comenzando por los partidos políticos y comenzar a recrear organizaciones políticas. Las políticas modernas, así es, actuales. Actuales. Y que le den espacio a la ciudadanía para opinar. Eso es para mí fundamental. Así es. Bueno, otra vez, un gusto de haber estado contigo, Ramiro. Bueno, y felicitaciones por este encuentro porque creo yo que justamente espacios como este permiten conocer primero una esfera del tenor político y del sentir político de muchos de los que han participado y que están interesados en lo mismo. La anticorrupción, la meritocracia, que son ejes sustantivos para una nueva función pública que rescate la integridad y la lucha anticorrupción. Ambos temas. Así es. Y bueno, yo quiero aprovechar para pedirles a todos ustedes que compartan este programa a través de nuestras distintas redes sociales, que lo viralicen, nos ayuden a demostrar que sí se puede tener este sentido de indignación, que la corrupción tiene que ver también con valores que nosotros hacemos nuestros y también conductas. Una forma, por ejemplo, es hacer que la gente sepa que hay formas de evitar ser corrupto. Porque nos duele, porque nos cuesta muy caro, porque finalmente a los funcionarios públicos todos nosotros les pagamos con los impuestos o porque, por último, un funcionario público no es alguien privilegiado, sino como nos han explicado Nuri y Patricia en su momento y el mismo Carlos Anderson son personas que están al servicio de nosotros y que definitivamente tendrán la obligación de rendirnos cuenta. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo donde habrán más chácharas, emolientes y obviamente más empoderamiento ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.